Y usted confió en Iván Alonso. ¿Qué fue lo que lo hizo confiar en este director deportivo? Lo entrevisté, por supuesto, al final yo. Y te percatas en la entrevista, pues la forma en que se conduce el proyecto que presentó, que coincidía con lo que yo he estado pensando. Después, bueno, se vinieron una serie de comentarios que yo tuve entrevistas posteriores a la principal o a la primera que tuve con Iván y le expuse que estaba pasando, porque yo desconocía esa parte de la cual estaban mencionando o se mencionaba en medios. Con toda claridad, él me dijo qué pasaba, documentos donde avalaban que él había salido bien en sus anteriores instituciones. No hubo ningún problema. Yo confié en él y yo creo que cuando confías en la gente, cuando confías en tus colaboradores, en la gente que te está reportando y le das esa confianza, eso se traduce en resultados. Él me lo ha dicho varias veces. Gracias por esa confianza y nunca, ingeniero, le voy a fallar porque el fútbol mexicano para mí se abrieron las puertas y es una persona agradecida. ¿Qué fue lo que los hizo decantarse por Martín Anselmi? Bien, y que quede bien claro que, como lo dije anteriormente, cuando viene un entrenador que nunca ha estado en el fútbol mexicano, ya nos había pasado y te quedan experiencias. Sí, con Diego Aguirre. Nos quedan experiencias de que dices, hijo, mejor que sea un entrenador que conozca el fútbol mexicano. Bueno, él me hizo un planteamiento de varios entrenadores. Estuvimos revisando desde agosto del 23 muchos entrenadores y veíamos sus sistemas de trabajo, cómo venían trabajando en sus equipos, su tipo de juego, su táctica. Y coincidimos cuando él dijo, me gusta, hay un entrenador en Ecuador, en Independiente del Valle que se llama Martín Anselmi y su perfil. Y cuando platicamos con él vía Zoom y lo conocimos y platicamos con Martín, vimos su profesionalismo, su forma de trabajo. La verdad, nos gustó mucho, lo platicamos y dijimos, no hay otro que Martín y vamos por Martín. Hoy Cruz Azul dice, voy a apostar a largo plazo un proyecto deportivo con este entrenador. Yo creo que es lo que queremos, se están viendo los resultados y posteriormente, bueno, pues hacer toda una planeación para dos, tres años que busquemos no solamente la décima, sino otros triunfos más para Cruz Azul y para nuestra afición sobre todo. El Estadio Cruz Azul, se ha hablado muchísimo en los últimos días, los detalles que nos pueda compartir sobre la construcción del estadio. Bueno, lo comenté hace algunos días que todos los proyectos importantes en una empresa como es la cooperativa, en inversiones importantes, tiene que ser presentada en una asamblea general de socios. Se presentó el proyecto, se autorizó, ya tenemos prácticamente una idea y un proyecto de qué es lo que queremos. ¿Qué falta para el anuncio oficial? Estamos ya por cerrar, tenemos la verdad dos, tres opciones, que yo estoy impulsando mucho al jurídico ya para que se firme ya la compra de esos predios. Ya estamos muy cerca y teniendo el predio, inmediatamente lo anunciamos, ponemos la primera piedra y nos ponemos a trabajar a marchas forzadas. Ahora, ¿lo quisieran tener listo para el año? A ver, en cuanto tengamos nosotros ya el terreno listo, prácticamente son entre dos años y medio y tres. Ahí está el Estadio Miguel Marín, ¿les gusta el nombre o no? Ah, claro, claro. Es propuesta mía. Lo más emblemático, no sé si sea o no sea, pero qué gran propuesta entonces. A mí sí, ¿por qué a ti no, macho? Porque me gusta más Fernando Bustos. Yo también. ¿Ah, sí? Ay, de verdad. Pero al final creo que el futbolista más identificado es Miguel Marín. Sí. A ver si no le ponen también, a lo mejor le ponen Estadio Azul y una marca patrocinadora, en fin. Que sería lo más normal también en estos tiempos. Yo creo que Estadio Miguel Marín, digo, entiendo lo de Fernando, que también fue un idolazo en Cruz Azul, pero Miguel Marín sí como que es el ícono histórico, ¿no? A ver, repasemos. Marín, Quintano, Sánchez Galindo, Guzmán. Bustos. Luis Flores, me gustaría. Mepera Hermosillo también en esa línea. Vera, Vera. Eladio Vera. Eladio Vera. Eladio Estranjero también. Por eso. Pero si dijimos. Era pulido. Están hablando de nombres históricos, pero mexicanos, Fernando Bustos. Bueno, pues aquí está la propuesta de Pietra y del servidor. Y del Ricardo, si es Estadio Miguel Marín, que nos inviten a la partida de Pastel, si es que se va a llamar Estadio Miguel Marín. O que lo pongan a consideración de la gente, ¿no? Estadio Azul. Pero por proponerlo, te podemos poner los baños, Javier Alarcón. Ah, estaría bien. A ver, pero Javier, Javier, tú. O un palco. Ah, no, los palcos son del otro lado. Pero Javier ha sido uno de los promotores para estar ahí pinchando, pinchando y pinchando para que se haga el estadio. Porque pasaron muchos años, ¿no? El Atlético de Madrid tenía primero el Vicente Calderón y luego hace el Wanda, que lo pone muy cerca de lo que hace el Bernabéu. Ya estaba hecho, pero lo cambiaron. Sí, sí. Ahora, no es tampoco nueva la idea, al menos, o la intención de tener un estadio, ¿no? Yo ahí sentí a Víctor ahí como que, bueno, déjenos... Vili ya la había tenido. Déjenos agarrar el predio y cuando lo tengamos bien amarradito, o sea, no sé si... A lo mejor esto se va un poquitín largo. No quiero ser el matafiestas. Es que con Vili sucedió desde hace años, ¿no? Se había planteado... Pero ¿qué van a poner? ¿La primera piedra o el primer saco de cemento? No sé. ¿Qué es primero? ¿El saco de cemento o la piedra? Lo sabemos. Antes los diablos en el Víctor ya tuvieron tres estadios distintos a que Cruz Azul tenga el predio para su nuevo estadio. Pero en este caso, Cruz Azul, pues sería el cemento, ¿no? El saco de cemento. El saco de cemento. Primer paso. Bueno, ¿y por qué no hablamos? Hablamos un poco de la final. ¿Qué les parece? A mí primero, regálame 30 segundos. Sí, claro. Antes de ir a esta entrevista, porque ya no estaba apretando la producción, Pietrasanta me preguntó si yo estaba fungiendo como asesor de la Federación Mexicana de Fútbol o del comisionado Juan Carlos Rodríguez. Y te conté muy breve, porque tenemos que ir a la entrevista, ¿no? Pero ¿acaso estás dando a entender que yo puedo fungir como un asesor y trabajar en la televisora al mismo tiempo? No, te pregunté. ¿Se me hace poco profesional? No, pero... ¿Se me hace poco ético? No, me la guardé, porque tenemos que ir a la entrevista, pero te pregunto, ¿piensas que yo puedo ser un asesor de la Federación en este momento y trabajar aquí en NISPIAN? No, te pregunté si tenías una relación con él. Amistosa. Y si conocías parte de este proyecto. Y si me preguntaba cosas o me consultaba cosas. ¿Sí? ¿Te pregunté? Ya te contesto yo, ¿no? Que no, directamente. Pero yo no soy... No sé si... Se ve que no me conoces bien. Eso es lo único que quiero decir. A ver, pero, Ricardo... Luego te lo presento. Ricardo, no puedes elegir. ¿Pero por qué te enojas, Ricardo? No, está bien. Pero sí puedes decidir ignorar. Pero sí puedes dar a entender algo que a lo mejor puede confundir a la gente. Yo no voy a entender nada. A lo mejor la gente se puede confundir y pensar que... Te pregunto. No sé si te mandaron un mensaje o qué. Yo no doy... No, no, no. No voy a entender nada. Te pregunto. A mí no me... Te pregunto. Primero no te expreses así de mí. No te empieces a acelerar. Primero no te expresas. No, no, no. Porque luego tratas a la gente con estúpido y no sé qué y te aceleras. No copias, no copias. Y caes muy bajo. Caes muy bajo. Tú a mí tampoco me conoces, güey. No conoces. Tú a mí tampoco me conoces. Entonces, no me vengas a decir cosas que de mí ni sabes. ¿Sí? Por favor. Te empiezas a acelerar. Te empiezas a acelerar. Bueno, a mí nosotros temas. Ríete lo que quieras. O sea, reírte es hacer menos a la gente. Yo no me río de ti. Yo te pregunté, Ricardo. Bueno, regresamos. Ponte. 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 Gracias por ver el video.